Yo soy Gilda. El mismo camino que la conduce al éxito es el que la convierte en una gran leyenda. Gilda, el especial entre el cielo y la tierra. Preparate para descubrir la conmovedora historia de quien se convirtió en santa para todos sus seguidores. Su lucha por cumplir su sueño, su constancia por triunfar en la música tropical, su vida, sus miedos, sus tristezas y alegría. La entrevista exclusiva a Natalia Oreiro, la protagonista de la película del año, Gilda, no me arrepiento de este amor a días del sensacional estreno. Gilda, el especial entre el cielo y la tierra con la conducción de Marley. Este sábado a las 10 y media de la noche por TNF.